100 palabras, Tuxtla Gutiérrez. El municipio vive desde hace años secuestrado por las bandas delictivas, la inseguridad y la complicidad de gobiernos municipales que ahora se dicen o se asumen incompetentes para enfrentar la situación. Lo que hoy ocurre en San Cristóbal no va a resolverse con operativos de ocasión. La ciudad requiere de una intervención profunda desde los tres niveles de gobierno para dejar de solapar o negociar con criminales, desarticularlos y de una vez por todas devolver la gobernabilidad a ese municipio. Así las cosas.